¿Qué onda? ¿Cómo están? Oye, ¿cómo estamos? ¿Emocionados? Porque venimos a una expoboda y pues vamos a ver qué ideas agarramos o qué vemos para nuestra boda. ¿Verdad, mi amor? Y nunca hemos ido a ninguna... Bueno, sí he ido a expos, pero así, no sé, como que no tengo mucha emoción de que querida. Yo nunca he ido a ninguna expoboda en mi vida. Obviamente no. ¿Pero has ido a una expo? A una expo, sí, pero expoboda. No más, porque nunca nos habíamos querido casar, ¿verdad? Sí. Vamos a ver qué vemos por allá. Y vamos, para que vayan con nosotros y nos acompañen. Vamos, vamos. Miren, vean esto. Ya nos vamos a registrar, pero siempre se registran más novios que novios. Hay más mujeres que hombres. O sea, obviamente, pero aquí tengo el mío que sí viene. No, pero de hecho sí dije, sí irán a ir hombres, pero no, sí, sí vienen. Es más raro, pero sí vienen. Aparte aquí vienen, miren. Vamos a sentirme tan solo. Y hay un hombre más. Nos van a proposar cómo está arriba. Nos vamos a registrar. Está todo bien bonito. Y cuando recién entré, adivinen que estaba lo de los pasteles. Es lo más hermoso del universo. Esto es el paraíso de mi boda. De mi boda. Todo está bien vintage. Vean, de verdad. Vean esto. Y luego esas letras tan hermosas. Ya cotizé estas para ver cuánto las dejan de que digan Gris y Charlie o C y G. A ver, sí. Ay, pero de todo está bien bonito. Ay, ¿ya viste acá? Uy, las letras, ve. Mira un otro así, qué bonitos. Están bien padres, ¿verdad? Ahorita lo voy a decir, qué sé cuánto. Está suave ahí. ¡Oh, las limitaciones! Mira, eso está hermoso. Pero ese es de... Ah, ya. Acompáñanos a la fiesta de té. Está súper bonita porque tiene aquí como... ¿Qué es acá? Loca. Ya vieron el pastelito. Mira, está bien bonito. Y las velas, o sea, como que es vintage. Y el... ¿Cómo se dice esta cosa? Buró. Está súper padre. Este es el lugar más bonito de toda la expo porque es donde compré mi vestido de novia. Pero no está porque es sorpresa. Y es sorpresa mi vestido, todavía no pueden saber. Ni tú, ¿eh? Ni yo. No quiero saber. No está aquí, Carles. No está. Como siempre, bien bonitos. De hecho, se me hace que este me probé. No sé si se acuerdan. Bueno, era algo nomás que está como más de corazón aquí. Está bien bonito. Este es uno de los que más me gustaban. Porque me encanta esta partecita de aquí. Es lo que más me encanta. Aquí estamos en la parte que están anhelando que el Charlie haga. Que se ponga un traje. ¿Qué opinas de esos? ¿Qué opinas, mi amor, con la gente que pide que quieras salir con un traje? Para ver videos de esos. Buenas tardes. ¿Dónde? Sí. ¿Qué opinas? Eh, tío, tío. Ya terminamos y ¡ay Dios! Estos son todos los contratos, no pueden verlos porque es sorpresa No, pero si nos dieron un churro, la verdad que les recomendamos mucho que vayan a expo bodas O sea, se van a casar, vayan a expo bodas O a expo, la verdad que sí, están bien padres porque está de que las fotos, de los postres también De hecho me acuerdo que cuando vendía más postres, cosas de postres me invitaban mucho a estas expos y la verdad que sí, agarran un trabajo Mucho, porque vienen todas las novias Todas las novias del año, imagínate Y si vemos como que mucha gente ahí haciendo contratos y todo Estoy bien piñada, ¿no? Yo estoy incómoda porque toda la gente se nos queda mirando Ya sé No, y nos dejaron grabar De que por favor, no, fotos no Y nosotros, no son fotos, no son fotos Sí, pero vamos a ir a comer Ya, ya nos vamos a ir a comer Y nos vemos ¿Se quiere comer? ¿Eh? ¿Cómo vamos a comer? Pues sí, vamos a comer con nosotros Vamos pues, nos vamos a invitar a comer con nosotros Estamos en el centro histórico de Culiacán, Sinaloa Y lo dije así como los de Culiacán, Sinaloa Les queremos contar que esta Hice una toma muy fea porque pues yo no soy pro como el Charlie Hay que él salga, él nunca sale Dicen que salga siempre Muchísimas cosas De hecho rentamos unas, bueno apartamos y pagamos unas cosillas por ahí Y sorpresas Estuvimos muy emocionados Nos gustó mucho ir Y espero que a usted también les haya gustado ver el video Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Y darle me gusta a este video Porque ya sabes que nos ayudas muchísimo Y pues nos vemos en el próximo vlog O en el próximo reto O en el próximo video De lo que sea de Chris y Charlie Bye Ah, espérate, 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 espérate Les tenemos preparadas unas sorpresitas Ayúdenos a llegar a los 100 mil suscriptores Estamos a punto, de verdad Ay, es una sorpresa bien padre Ayúdenos a compartir los videos Recomiéndenos porque a los 100 mil Suscríbanse Suscríbanse, acuérdense porque a los 100 mil No saben, es algo que nos han pedido mucho Así es Ahora sí ya bye Bye Un besito histórico César, tu corazón